perdón muy buenas tardes les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado conversatorios virtuales en conmemoración del día mundial del medio ambiente y el día mundial de los océanos es para nosotros como sociedad mesoamericana para la biología y la conservación capítulo el salvador así como el colegio salvadoreño de biólogos y el instituto de ciencia tecnología e innovación de la universidad francisco gavidia apoyados con el fondo de inversión ambiental del salvador fiaes la asociación de estudiantes de biología de la universidad de salvador el ministerio de cultura a través del museo de historia natural y paso pacífico un placer inmenso que nos acompañe en esta tarde para participar de esta actividad que tenemos ahora mi nombre es néstor herrera yo colaboro para paso pacífico y me acompaña valeria lópez de la asociación de estudiantes de biología de la universidad de salvador esta tarde tenemos el placer de escuchar y conocer el trabajo de hospesca a través de su director el licenciado reinaldo morales rodríguez quien no se expondrá hospesca y la gobernanza regional de la pesca y la acuicultura el licenciado morales es nacional de nacionalidad panameño biólogo con especialización en ciencias ecológicas de la universidad federal de borais en brasil y tiene una especialización en acuicultura durante más de 35 años ha dedicado el trabajo a la pesca y la acuicultura en panamá y ahora y también en la región de mesoamérica en centroamérica en los países del cica su y su proceso incluye extensión investigación ordenamiento y administración pesquera es miembro del grupo nacional de panamá a cargo de la autoridad de pesca y acuicultura y es y ha sido el primer secretario general de la autoridad para los recursos acuáticos de panamá hará desde el 2004 ha trabajado en proyectos de índole regional en los países integrantes de hospesca es representante de panamá y hospesca ante diferentes foros y grupos internacionales ha elaborado y colaborado en la producción de diferentes documentos y artículos científicos sobre la acuicultura y la pesca a nivel nacional y regional demos la bienvenida al licenciado morales rodríguez licenciado muy buena tarde a todas y todos es un placer para mí estar con ustedes agradecerle la invitación por compartir lo que es la gobernanza en dios pesca en los países lo que la pesca y la acuicultura en los países del cica y quiero hacer un aprovechar la oportunidad para enviar un afectuoso salud y abrazo a todos los padres salvadoreños que hoy día celebran el día del padre así como aquellos que lo van a celebrar el próximo domingo 21 el tercer domingo de junio a todos ellos nuestro abrazo fraterno nuestro deseo de felicidad de felicidades junto a sus familias indiscutiblemente ahorita más con lo que es la pandemia y lo que es la concentración en casa muchas felicidades muchas gracias gracias licenciado muy oportuno su saludo es verdad le deseo un feliz día del padre aquí en el salvador y en todos los que nos ven nos escuchan también les deseamos un feliz día del padre a los que somos padres y a los que tenemos padres en potencia un fuerte abrazo también de mi parte quisiera explicarles a todos nada más que vamos a escuchar la ponencia del licenciado morales rodríguez durante 45 minutos luego daremos un espacio de 15 minutos para comentarios saludos y preguntas y procederemos a leerlos o a interactuar con el licenciado morales rodríguez por favor pueden realizar cualquier tipo de preguntas que deseen al expositor verdad y mantenernos siempre en un nivel de respeto y de y de buena comunicación en todos los que estamos participando de este foro muy bien yo no tengo más que agregar por el momento cuando sea el licenciado termine procederemos con la siguiente fase del de este de este mecanismo de esta tarde por favor licenciado morales siéntase en libertad de de presentarnos su trabajo gracias nuevamente vamos a compartir la pantalla muy buenas tardes como decíamos comentaba don néctor vamos a hablar hoy sobre la gobernanza regional de la pesca y la agricultura en el marco de los pescas y cómo trascendemos y esto es lo importante cómo se trasciende del acuerdo voluntario donde cada uno coloca su mayor voluntad para poder aceptar y cumplir con los acuerdos acuerdos vinculantes donde ya no depende la voluntad de uno sino que se vuelve obligatorio si podemos decir esa para mí no me gusta mucho usar esa palabra pero dice la realidad se vuelven obligatorio para cada uno de los países y eso es lo bonito como ocho países entran en comunidad para tener estos acuerdos y poder tener normas regionales las mismas normas en cada uno de los países pero no puedo comenzar sin antes explicar que esos pesca los pesca hace 25 años este año cumplimos 25 años que se creó los pesca aquí en san salvador mediante la reunión de los ministros de agricultura y aquellos responsables de la pesca consideraron entonces los ministros que debería formarse una organización que viera lo que eran los aspectos relativos a la pesca y la agricultura y salir de nuestro hermano mayor que es el consejo agropecuario centroamericano la pesca como la agricultura corresponden participan dentro de lo que es la producción primaria que es alimentos entonces pesca es la organización integrante del sistema de la integración centroamericana responsable de coordinar la definición ejecución y seguimiento de las políticas estrategias y proyectos relacionados con un marco normativo de alcance regional que conduzca al desarrollo sostenible de la pesca y la agricultura entonces en ese marco se desarrolla ospesca y como digo ospesca es una institución especializada del sistema de la integración centroamericana que abarca a los ocho países de belice guatemala honduras nicaragua el salvador costa rica panamá y república dominicana pues quiénes son las autoridades pesca los pesca de la principal autoridad es el consejo de ministros integrado por los ministros responsables de la pesca y la agricultura ya que sea el con el ministro de agricultura y ganadería o una institución especializada como es el caso del arab como es el caso en panamá de hinco pesca en costa rica de hinpesca en nicaragua verdad y del consejo de codo pesca que es el república dominicana entonces los ministros responsables de esta cartera son los que integran este consejo que tiene su fundamental función en dictar políticas de lo que son relacionadas a la pesca y la agricultura y otro punto muy importante poder dictar normas regionales como vamos a ver más adelante en el ámbito ejecutivo tenemos a los viceministros que conforman el comité ejecutivo de los pescas y quienes son los que dan seguimiento a las actividades que se realizan en el marco de la organización aprueban los planes de trabajo y hacen la evaluación periódica del cumplimiento de esos planes de igual manera tenemos a la comisión técnica integrada por los directores de pesca y acuicultura que son lo que ven esa acción diario de la pesca acción diaria que se da en relación a la actividad pesquera en los aspectos técnicos y allí van tomando decisiones que pueden apoyar que apoyan el ordenamiento a lo que es el sector de la pesca y la agricultura estos son los integrantes de los pescas pero bien ellos no trabajan solos pues claro que no tenemos ahí al lado lo que es la dirección regional psicospeca de la cual me placer ser el director esta es una dirección adscrita a la secretaría general del psica que tiene como función coordinar la definición aprobación y puesta en marcha de las estrategias acuerdos y acciones en torno a la nueva a la política de integración de pesca y acuicultura un enfoque ecosistémico o sea nosotros tenemos que ver con toda esa coordinación de las actividades que se hacen a nivel regional relacionada con pesca y acuicultura y para ello nos acompañan los grupos de trabajo nosotros tenemos ocho grupos de trabajos que van desde el grupo de política pasando por un grupo de abogados que nos ayudan a mantener las normas legales comunes y armónicas en toda la región un grupo de pesca y acuicultura de género verdad que es sumamente importante contar con esa participación de la mujer más cuando se ha incrementado la participación de ella en la pesca y la acuicultura de un 4 a un 11 por ciento son los valores que tenemos tenemos otro grupo también con pesca deportiva y estos grupos formados por técnicos de los diferentes países nos ayudan a establecer las recomendaciones científicas y técnicas que permiten sustentar las diferentes acuerdos de las instancias decisorias de los pescas eso es fundamental de ahí parte de ahí comienza da inicio lo que es todo ese proceso también de gobernanza que nosotros tenemos pero esto también no lo hacen las instituciones de pesca no solamente sino que interactuamos con los pescadores con los agricultores con los comerciantes con las universidades a través de las asociaciones regionales de pesca y acuicultura como es la confepesca la confederación de pescadores personales centroamérica y la organización de empresarios de la acuicultura y de la pesca con quienes tenemos una acción relativa de manera tal la que podamos trabajar de forma conjunta e indiscutiblemente fundamental contar con la academia con las universidades para poder entonces nosotros tener elementos técnicos y científicos también que nos apoyen en esa toma de decisiones que esa toma de decisiones sean sobre las bases científicas entonces esta coordinación esta interacción con las diferentes instancias que trabajan en el sector de la pesca y la acuicultura y los los miembros de esa cadena de valores es lo que nos permite poder nosotros tomar mejores medidas mejores medidas de ordenación que nos hagan que tengamos una pesca responsable una acuicultura sostenible para la sostenibilidad de lo que es la persona del ser humano en nuestra región eso es sumamente importante. Pospesca entonces sobre la baja del paraguas del SICA trabaja sobre los cinco pilares que tiene el sistema de la integración centroamericana. Seguridad democrática, prevención y mitigación de desastres naturales, integración económica, integración social y fortalecimiento institucional. Y si nosotros vemos en cuál de ellos no queda la pesca y la acuicultura, en todos ellos, cada uno de ellos, nosotros podemos ver acciones de pesca y agricultura. Entonces esa acción también tiene que ver, acción que realizan pesca también tiene que ver con una integracionalidad en lo que es el sistema de la integración centroamericana en el SICA. Participamos también con otras instancias que tienen que ver con ambiente, con transporte marítimo, con micro y pequeña empresa, con la parte social, la parte económica, seguridad democrática en ese entorno. Pero también no podemos obviar lo que es a nivel mundial y a nivel mundial tenemos que fijarnos en cómo vamos nosotros atendiendo lo que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el 14 sobre vida submarina. Decimos especial porque es que se refiere a lo que es los mares, las aguas, la vida en el océano, en los lagos y en los invasos. Pero no solamente ello, porque la pesca, como decía, conlleva a otras instancias, la parte social, la parte económica y todo ello va agregándose a lo que es el cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible, como es hambre cero. Si tenemos productos de la agricultura, productos de la pesca que son de alta calidad, entonces ahí estamos contribuyendo a que no tengamos hambre y a dar un alimento de rica proteína. Si tenemos buenos trabajos, entonces tenemos, mejoramos la calidad de la economía, pero un trabajo decente, integrado con la mujer. Y eso es sumamente importante y nos lleva entonces al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Sobre ese paraguas internacional y regional, pues entonces nosotros vamos a cómo nosotros enfocamos la pesca y la agricultura en la región. Ya de nuestro propio ámbito y lo tenemos ahí entonces en lo que nosotros llamamos los pilares o el trípode que ha formado por lo que la organización regional, que ya he mencionado un tanto, lo que es el modelo de gobernanza, que es el marco, el plato fuerte de la conversación de hoy y lo que es la política regional. Esas líneas de acción, líneas estratégicas de trabajo que nos permiten a nosotros poder ir desarrollando la pesca y la agricultura. Entonces, en ese campo, la institucionalidad, como ya lo decía, está formada por las instituciones responsables de la pesca y la agricultura en cada uno de los países, de los ocho países del SICA, en Belice por el Departamento de Pesca, en El Salvador por Sende Pesca, en Guatemala por Dipesca, en Honduras por Dijepesca, en Costa Rica en Copesca, en Nicaragua en Pesca, en Panamá, Ará, República Dominicana Codo Pesca. Estas instituciones trabajan unidas de la mano en acciones comunes que tienen que verse. Nosotros trabajamos principalmente sobre acciones comunes, en temas comunes en el ámbito de la pesca y la agricultura regional. Eso no quiere decir que no toquemos otros puntos, pero le damos prioridad a eso. Aquí estamos puestos comunes que consideramos prioritarios para toda la región y trabajamos sobre ello. ¿Vemos aspectos bilaterales? Sí, sí lo vemos y ahorita lo estamos haciendo. ¿Vemos aspectos tripartistas entre tres países? Sí, también. Pero principalmente esos puntos comunes que son fundamentales. Entonces, esta institucionalidad es la que le da soporte y apoyo. Importantísimo lo que es la política de integración de pesca y agricultura en su segundo ejercicio. Ya hoy tenemos el segundo ejercicio de la política para el periodo 2015-2025. El primero fue 2005-2015. Y la política entonces busca asegurar el aproximamiento sostenible de los recursos hidroeléctricos de la agricultura, fortaleciendo el marco de coordinación y armonización en el sistema de integración centroamericana para contribuir a la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de la población. Entonces, claramente nos dice a nosotros la política que coordinemos y que armonicemos con las instancias del sistema de la integración centroamericana para poder mejorar las condiciones de la pesca y la agricultura en su desarrollo y así mejorar la calidad de vida de nuestra población. Y en ese marco regulatorio, la política nos indica a nosotros también que se considera importante fortalecer y conciliar el modelo de gobernanza regional aplicado a la pesca y la agricultura en los países del SICA. Entonces, ya como Norte, nosotros tenemos que fortalecer ese modelo de gobernanza que se está realizando en la parte de pesca y agricultura y que nos permite poder tener esas reglas comunes, ese derecho comunitario que se mantiene en este sector. ¿Cómo entonces hacemos eso nosotros? ¿Cómo vemos ese aspecto nosotros de trabajo en lo que es el sector de la pesca y la agricultura en ese marco normativo? Pues a través del modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza que está basado principalmente en el SICA. Entonces, veamos un poquito entonces ese modelo de gobernanza, ese establecimiento de normas comunes. ¿En qué consiste ese modelo? Es un conjunto ordenado de acciones e interacciones que se genera en la institucionalidad y en la sociedad civil dedicada a la pesca y la agricultura en los países del SICA. Observemos que en la institucionalidad y en la sociedad civil, como decía anteriormente, trabajamos de manera conjunta, de manera a la mano, las instituciones y la sociedad civil para poder tener mejores medidas. ¿Qué busca? Un ordenamiento adecuado del sector, un desarrollo sostenible y equilibrado, una participación concertada en los foros y organismos internacionales y un sano equilibrio en relación con todos los actores nacionales, regionales e internacionales que intervengan en ese proceso. O sea, esto es la base del modelo de gobernanza. Cómo de manera conjunta, cómo trabajamos unísonos, unidos, podemos tener un ordenamiento adecuado para un mejor desarrollo sostenible y equilibrado, con una mejor participación como bloques en los foros y organismos internacionales. Hoy en día eso es un hecho para un sano equilibrio de los actores. Entonces, sobre esa base, ¿dónde se ubica el modelo de gobernanza? En lo que es la pesca y la agricultura, ¿dónde se ubica? Pues lo tenemos uno, en el contexto general del SICA, en todo ese marco normativo, regulatorio que nos da el Sistema de la Integración Centroamericana, y en el marco específico de la política de integración de pesca y agua. Por eso anteriormente les decía que la política ya nos indica que nosotros debemos fortalecer este marco de gobernanza. Y aquí estas son las bases que nos dan la regionalidad para poder trabajar en esto, lo que es el modelo de gobernanza. ¿Cuáles son las claves entonces de esto? ¿Qué nosotros debemos tener en consideración para que esto sea exitoso? Uno, la efectiva interacción entre el sector pesquero y acuícola nacional, la interacción entre los actores primarios de lo que son la actividad de la pesca y la agricultura, los pescadores, los acuicultores, los comerciantes, con las instituciones. ¿Cómo interactúa? Esa interacción es sumamente importante. ¿Al nivel regional comunitario? Pues es que hacemos en la región. ¿Cómo trabajamos en la región para llegar a eso? Y el nivel internacional, las organizaciones e instrumentos. ¿Cómo nosotros atendemos las regulaciones internacionales? ¿Cómo nosotros nos comportamos ante el mundo? Eso es importante. Y en el labón de toda esta cadena, estos tres puntos principales que son la clave del éxito del modelo. ¿Y cuáles son los pilares entonces del modelo? ¿Sobre qué se basa el modelo? Uno, el modelo está basado en lo que es el marco del SICA, el marco normativo del Sistema de la Integración Centroamericana. Dos, la política de integración, como ya lo he mencionado varias veces. Los instrumentos internacionales que interactúan con el modelo. El modelo no es aislado, como decía. Tiene una interacción con aquellos instrumentos. ¿Cómo yo estoy relacionado mi norma nacional con mi norma regional con la internacional? ¿Cómo nos relacionamos? Vivimos en un mundo más globalizado. La normativa a nivel regional y nacional y la institucional a regional, a la cual ya me he referido en este momento. ¿Cómo entonces qué tenemos ahí? Aquí tenemos a lo que es la piedra angular del sistema de gobernanza. El protocolo de Tegucigalpa, que es la carta a la Organización de Estados Centroamericanos, que es el protocolo que crea el SICA. Y allí, en su artículo 22, nos dice, sin prohibición lo establecido en el artículo 10, las decisiones de los consejos serán de obligatorio cumplimiento en todos los estados miembros y sólo podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal en tal caso. El Consejo, previo a estudios técnicos pertinentes, analizará de nuevo el asunto y acordará la decisión, en su caso, al respectivo ordenamiento legal. No obstante, estas decisiones podrán ser ejecutadas por los estados miembros que no lo hubiesen objetado. ¿Qué es lo que está diciendo a nosotros esto? Que todas las decisiones que acuerde el Consejo de Ministros de Pesca, los ministros responsables de la actividad de la pesca y la agricultura de la pesca SICA, son de obligatorio cumplimiento en todos sus estados miembros. Entonces, una decisión que tomen los ministros ya no es o va a ser objetada por un país. ¿Por qué? Porque de acuerdo al protocolo de Tegucigalpa, que fue ratificado por los congresos o las asambleas de los países, este obligatorio cumplimiento está aceptado, se norma norma, se torna norma del país. Y esto es sumamente importante. Pero aquí hay una salvedad y esa salvedad es la que nosotros tratamos de cubrir siempre. Los acuerdos de los ministros son de por consenso. Y hacer por consenso necesitamos que todos estén de acuerdo o la mayoría de todos, que no esté nadie en desacuerdo. Pero si hay alguna posición que no se pueda tomar por un país y hay alguna reserva, debemos tomarla en consideración salvaguardando el espíritu de la norma, rectificando lo que tenga que rectificarse y para entonces poder que sea aplicable a los ocho países. Cuando nosotros trabajamos en este proceso, lo que buscamos es que en todo el camino no existan condiciones diferentes a ello. Entonces, en el marco del SICA, tenemos indiscutiblemente los otros elementos que se asocian, como es el protocolo de Guatemala, que es la parte económica, los reglamentos y actos normativos del sistema de la integración propiamente hechos, como son los procedimientos para la formulación y presentación de mandatos presidenciales, o el reglamento para la toma de decisiones en el SICA. Entonces, el SICA tiene una normativa interna que nosotros atendemos y en el cual se marca también el modelo de la gobernanza, para que pueda ser exitoso. Los instrumentos internacionales que se mencionaban, el principal que todo el mundo, la mayoría de todo el mundo conoce, como es el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FOD. Es todo un norte, toda la guía para que los países desarrollen esa pesca responsable, que si bien es cierto, no es vinculante a sus acciones, se vuelven de sumo peso para lo que es el desarrollo de esa pesca responsable. Entonces, es prácticamente nuestro libro vía a nivel mundial. La CONVEMAR, la Convención de la Nación Unida sobre el Derecho del Mar. Y otra instancia, como aquí hemos puesto ejemplo, lo que son las organizaciones regionales de pesca, ordenamiento pesquero, como es la Comisión Interamericana de Atún Tropical, la CIEF, y lo que es la Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, donde nuestros países son miembros, que tienen regulaciones sobre la pesca de atún en aguas en alta mar. O sea, ahí es sumamente importante también tener en consideración esta reglamentación y estas regulaciones. Las normativas nacionales, entonces buscamos que esas normativas nacionales también sean armónicas y que tengan los mismos conceptos, no son iguales, pero sí armónicas, de manera tal que ese ordenamiento vaya siendo también armónico y descendiente con las actividades de la pesca y la acuacultura en la región. Entonces, todos estos son marcos que nosotros tomamos en consideración al momento de exprimir lo que son las reglamentaciones regionales. Pues si aquí está en una sola diapositiva, hemos querido a solas y colocar todo ese proceso, que puede ser de seis meses a puede ser de dos años, el proceso para poder tener un reglamento regional, que es lo que busca hacer cumplir el periodo cumplimiento en los países. Desde una propuesta, idea original, esa idea puede ser del sector privado, de los pescadores, de los agricultores o de las instituciones, se toma esa idea, se analiza, ¿verdad? Y se busca entonces en los grupos de trabajo el sustento técnico de esa idea. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Se puede dar o no se puede dar? ¿Cuáles son las repercusiones de esa idea técnicamente, a nivel técnico? Entonces, los técnicos en los grupos de trabajo se reúnen, analizan, invitan al personal del sector productivo para que se sienten cuál es su opinión, qué es lo que piensa en relación a lo que es esta idea o esta propuesta de trabajo. Sustentada la parte técnica, esto pasa a la formulación de la propuesta básica. ¿Qué es lo que va a contener esta propuesta? ¿Cómo va a desarrollarse la propuesta? Se escribe esa propuesta, ¿verdad? Se consulta nuevamente, sobre todo ella, para ver cómo va a estar, cómo debe ser, si está de acuerdo, si está con zona. Y ya teniendo ya una propuesta elaborada técnicamente, entonces pasa a un elemento fundamental. Falta, pasa al elemento jurídico. Entonces, nuestro grupo de armonización de política pesquera, que son los abogados de las diferentes instancias de pesca y agricultura de los ocho países, se sientan y van a analizar los aspectos jurídicos de la propuesta técnica. Puede ser que los técnicos digan una cosa, esto tiene que ir por aquí, pero el aspecto jurídico no puede ir por ahí, tiene que ir por el otro lado. Entonces, ¿cómo se combinan, cómo se conjugan esas dos acciones, la parte técnica y la parte jurídica, para que la propuesta sea robusta, para que la propuesta sea legalmente viable, para que la propuesta sea técnicamente viable y que responda a lo que es, lo que queremos, una medida de ordenación que ayude y coayude a una pesca responsable. Entonces, esto es fundamental. Aquí a veces se traba, se traba, como decimos, se traba la palanca y no da el carro. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar los elementos jurídicos que nos permitan realizar ese desarrollo normativo. Y ya con este aspecto ya técnico y jurídico, entonces pasa a lo que es la aprobación de nuestro comité de dirección o comité ejecutivo integrado por los directores y los viceministros. Y ahí se debe ver los aspectos técnicos, aspectos políticos, cuáles son los elementos que nosotros tenemos a nivel de dirección para poder entonces elevar esa propuesta a que sea considerada por el Consejo del Ministro. Ya con este filtro ya y estas consideraciones y la aprobación del Comité Ejecutivo pasa ya al último enlazón de aprobación, que es el Consejo del Ministro de los Pescas. Y aquí todavía puede haber reformas, puede haber reformulaciones de acuerdo al análisis que se sigue haciendo de la actividad. Y cuando ya el Consejo del Ministro de los Pescas lo aprueba, entonces ya nosotros podemos tener una norma regional. Ya consideramos que tenemos una normativa que es de cumplimiento para todos los países. Pero bien, cuando ya tenemos esto, entonces lo que hacemos es la certificamos. Esa norma va al SICA. Recuérdense que nuestro trabajo de modelo de gobernanza y toda la elaboración de reglamentos se establece a través de lo que es la base, la piedra angular, el protocolo heterosigual del SICA. Se certifica por la Secretaría General del SICA, se verifica que todo está en orden y de ahí se publica en la Gaceta del SICA, en la Gaceta Electrónica del SICA y va a la divulgación en los diferentes países y en los diferentes medios. Ya nosotros tenemos una norma aprobada que su forma, de esta manera, llega a ser vinculante en cada uno de los países. Bueno, ¿y cuáles son las que hemos hecho en estos momentos? Uno, la primera, comenzamos en el 2009 con los reglamentos vinculantes. El primero está relacionado con registro pesquero y acuícola. Es determinar los datos, determina qué datos nosotros debemos llevar en lo que es el proceso de registro en cuanto a embarcaciones industriales, artesanales, deportivas. Y ahorita estamos en la parte de incluir la producción de la pesca y la acuicultura de manera tal que usted, de manera transparente, pueda ver a través de nuestra página web, de nuestro SICA, dos en este caso ahorita, y todo lo que es el proceso de lo que se lleva a cabo en lo que es el registro de embarcaciones, cuántas embarcaciones tienen los países, cuál es la producción, y eso usted lo puede trabajar, lo puede ver. Esa es una herramienta de trabajo que tenemos y que esperamos a partir del próximo mes de julio ya lanzar la segunda versión al público. En estos momentos está siendo trabajada y finiquitada por los países. El segundo reglamento máximo y uno de los que más bulla ha causado, cuando digo bulla, nosotros en Buenos Aires, que más noticia ha causado ese y más impacto es el de la langosta del Caribe. Establece medidas armónicas para el ordenamiento de la pesquería y ahí está fundamentalmente lo que está sucediendo en estos momentos en la región, la veda regional armónica de la pesca de la langosta del Caribe. Todos los países del sistema están en veda. Comienza la pesquería oficialmente a partir del primero de julio, excepto Belice, que comenzó el día antes de ayer por una excepción en el reglamento. Entonces, todos los países paran al mismo tiempo. Y esto nos ha permitido poder incrementar la cifra de producción y la cifra de exportación en los países desde cuando existía la veda a estos periodos de ahora. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Verdad? Este reglamento que nos permite a nosotros poder tener este marco normativo de la langosta del Caribe, que nos ha mejorado lo que es la situación de las pesquerías, la reducción del número de usos ¿Verdad? En lo que es el desarrollo de esta pesquería ¿Verdad? Para salvaguardar vidas, las vidas humanas. El tercer reglamento otro que tiene que ver mucho con la ordenación pesquera y que combate a la pesca ilegal no reglamentada ¿Verdad? Que es la creación de sistema gradual de un sistema regional de seguimiento y control satelital de embarcaciones pecaras en el mismo centro. Todos los países tienen en la web cumplen con este reglamento de que todos sus barcos tienen balizas, tienen lo que es el seguimiento y monitoreo satelital de sus embarcaciones. Entonces, a un sistema donde todos los barcos pueden ser vistos dónde están, dónde están, qué están, si están pescando o si están moviéndose libres hacia de un punto hacia otro punto. Eso lo podemos, tenemos a través de este reglamento que nos permite entonces el combate a la pesca ilegal no declarar y no reglamentada. Importante, uno de los que más me gusta a mí en un momento dado es este, al conversar sobre el código de ética. Siempre vemos y decimos, bueno, los reglamentos están aquí, tenemos los reglamentos, hay que cumplirlos, si no lo cumple hay una punición, hay unas medidas contra ellos. Pero qué bonito es cuando hacemos las cosas porque sentimos que tenemos que hacerlas y no porque nos estén obligando, no porque tengamos que reglamentarlos. Y este es el código de ética que establece, promueve, inculca y divulga valores, conductas y principios éticos y morales que propice el manejo aprovechable y la utilización de los recursos pesqueros y apuntos. Entonces, sobre este código de ética nosotros vamos impulsando acciones que permiten a ese pescador, a ese agricultor cada día hacer las cosas mejor pero por un convencimiento moral y ético y no porque estemos obligándolos a hacer lo que tiene que ser así y diciéndoles si no lo haces te voy a poner una multa te voy a encarcelar no, lo hace porque él sabe que es así que tiene que hacerlo. Otro elemento importante es la provisión del aleteo de tiburones donde se prohíbe el aleteo de tiburones que los tiburones sean desembarcados sin aletas esto en toda la región se aplica. Los dispositivos excluidores de tortugas marinas es otra normativa que nosotros tenemos que todos los barcos camaroneros deben tener este excluidor de manera de que las tortugas marinas sean liberadas y no caen no queden en las redes y mueran por asfixia entonces esto es otro reglamento que está en vigencia en la parte de la agricultura lo que es el aspecto de los sanitarios cuando salió una de las enfermedades principales en los cultivos de camarón entonces sale lo que es un acuerdo entre oírse aquel organismo internacional regional de sanidad agropecuaria y hospesca mediante cual se establecen medidas armónicas para fortalecer el estatus sanitario en los países de ambas organizaciones a través de medidas para la prevención contra la erradicación de enfermedades del camarón esto es sumamente importante entonces este elemento el avistamiento de tiburón ballena entonces ¿cómo hacemos ese avistamiento? todo el mundo quiere ir a tiburón ballena pero ¿cómo lo vas a hacer? hay que tener medidas y este reglamento lo que nos hace es esto nos indica las medidas que tenemos que tomar para poder ver a los tiburones ballena de manera fortalecer la sostenibilidad poblacional de la especie esto es importante que nosotros tengamos en este sentido entonces estas medidas de ordenación como ven indican también la pesca pero también otras actividades que están relacionadas con la pesca y la cultura uno de los últimos realmente tal vez no quiero decir que es más importante pero si nos lleva eso a lo que es la disposición armonizada de orientadas a prevenir de salienta eliminar la pesca ilegal no declarar no reglamentar a terminar con ese flagelo que es el tercer flagelo de delitos en el mundo y que tanto daño nos hace entonces este reglamento conlleva a ello ¿cuáles son las medidas que a nivel regional estamos impulsando para poder prevenir desalentar y eliminar la pesca ilegal no reglamentar uno de los más bonitos también que existe es cómo podemos aprovechar los productos de la pesca y la agricultura entonces eso lo hacemos a través de recetas y procedimientos para la heración de galletas dulces y saladas son galletas a base de harina de pescado el pescado de fauna acompañante pero con una característica primaria que tiene un contenido proteico que le da la cantidad necesaria que necesita un niño por un día esto es lo sumamente importante existe un reglamento para que eso pueda utilizarse esa receta con esa finalidad con la felicidad de atender las comunidades vulnerables atender las poblaciones vulnerables y esto está a disposición de todas las personas que lo quieran utilizar con esa finalidad y el último reglamento que tenemos es sobre la implementación de medidas de estado de retorno de puertos cómo nosotros convivimos con el mundo internacional para combatir la pesca ilegal no permitiendo que los barcos identificados como barcos IUU por su simbolía en inglés que es barco de pesca ilegal puedan entrar a puertos como nosotros nos ponemos de acuerdo con los otros países y tenemos las mismas medidas regulatorias para que los barcos entren a los puertos nuestros en el barco en caso de los barcos internacionales estos son los reglamentos que tenemos 10 reglamentos que son de obligatorio cumplimiento y que se están desarrollando en todo lo que es la región de nuestros ocho países pero no solamente nos quedamos en los reglamentos hay así otras acciones que también que se vienen realizando y desarrollando en lo que es el ámbito de la gobernanza de la pesca y la agricultura como es la asistencia en la actualización de las legislaciones de pesca ya les mencionaba tenemos armonización de las legislaciones entonces asistimos a los países cuando se discuten estas leyes de manera tal a que puedan ser armonizadas diferentes resoluciones a los consejos de ministros sobre protocolos de actuación ante organismos internacionales la definición del práctico largo de pesca pues la plataforma agitar clima pesca que se convierte en un bien público regional y que le permite al pescador conocer cuáles son las condiciones y instituciones del mar antes de salir a pescar la implementación de la directriz de pesca de pequeña escala la pesca deportiva son acción de las soluciones que se han emitido a través del consejo de ministros y que se vuelven también de cumplimiento para nosotros obligatorios la formulación de armonización y capacitación es uso de formularios armonizados hoy en día todas las datos se llevan sobre el mismo formato en todos los 8 países entonces podemos comparar lo que son las indicaciones y las medidas que se dan la armonización de metodologías y actas como yo hago una metodología de inspección como la voy a hacer es igual ahora en todos los países se usa la misma metodología y los mismos diseños también de actas de manera tal de que no existan errores por parte de los inspectores y puedan entonces ser unidos las personas que cometen infracciones administrativamente o legalmente entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta que la región ya cuenta con estos elementos en este marco normativo diferentes planes de acción me refiero a lo que está más grande hoy al plan regional de manejo de la pesquería de la angustia del caribe que ya trasciende fronteras regionales ya trasciende fronteras regionales porque ha sido aprobado en todo el gran caribe en todos los países que el caribe en el marco de la comisión de pesca para el atlántico centro occidental de la FAO entonces esto nos permite a nosotros ya poder tener planes de manejo consensuados armonizados y que son ejecutados en todos nuestros países y hoy día tenemos hasta una metodología armonizada para evaluación de la langosta del caribe la divulgación es sumamente importante divulgación de los diferentes idiomas en este caso en la langosta tenemos los diferentes idiomas de los pueblos originarios el Guna de Panamá el Nove el Miskito ¿verdad? los idiomas del pueblo maya también para las normativas nacionales y la divulgación existente de cada una de estas el monitoreo control y vigilancia es sumamente importante para que nos lleve a nosotros a saber que está sucediendo y que las cosas se están haciendo bien de manera hasta que podamos tener un registro del buen comportamiento de la gente siempre vemos lo malo pero a veces siempre vemos lo malo y no vemos lo positivo pero la mayoría de la gente es la que cumple entonces tenemos que ver esas acciones también a través de monitoreo control y vigilancia para lo cual hemos diseñado de inspecciones conjuntas y de acompañamiento de los inspecciones un diálogo intersectorial internacional es sumamente importante este modelo de gobernanza que nosotros aplicamos diálogo con la parte técnica pero también con la parte de policía de marina mercante con la interpol con la gente que está viendo lo que es la digemara en Europa que es la que ve todo lo que es el aspecto de pesca ilegal entonces una conversatorio con ellos es importante para ver qué está sucediendo en el mundo cómo nos ponemos de acuerdo cómo trabajamos en conjunto en este marco y cuáles son los resultados de este modelo fortalecimiento de la organización a nivel organización y la institucionalidad harmonización normativa centroamericana tenemos una centroamérica un país el SICA normatizado en lo que es la regulación en pesca y acuicultura la adopción de políticas y decisiones regionales como el derecho comunitario un ordenamiento de la pesca y la acuicultura manejada hacia un desarrollo sostenible de la misma mecanismo de monitoreo de vigilancia y control establecidos nuestro posicionamiento como anteforos yo hoy vamos como región no vamos con muchos países vamos como una región unízona acordando temas posiciones que salvaguardan al interés de la región y relaciones tanto con países como organizaciones e instituciones internacionales que se incorporan al modelo de gobernanza por ejemplo puedo decirlo que el reglamento o ese peso sobre la angosta es acogido tanto por los países del CRFM en el Caribe como Colombia y la metodología de la veda es aplicada también en esos países en dicho sentido para finalizar la más quiero traer a colación esto es en el año 2013 se le da a Ospesca lo que es el galardón de la medalla Margarita Lizárraga en el marco de la FAO que es el galardón más alto que es la FAO a las instituciones o personas que promueven la pesca responsable este modelo de gobernanza de los pesca fue el que permitió que se nos diera este galardón a los ocho países y lo cual compartimos con todo uno y cada uno de ustedes y yo entonces con esta manera quiero terminar y darles las gracias por lo que es la atención que me han brindado en esto y poder compartir con ustedes estas nociones estos aspectos que tienen que ver con la gobernanza en la región de los países del SICA en cuanto a pesca y agricultura muchas gracias muchas gracias licenciador Morales la verdad muy interesante su ponencia a lo largo de su exposición salieron un par de saludos un par de dudas y se las haremos llegar igual si tienen alguna duda pueden seguir escribiéndonos en los comentarios para poder trasladarlas al licenciado el primer saludo es de parte del Vía Raimundo que dice buenas tardes muy atenta desde Salvador de igual manera Ana Chévez dice saludos estimados aquí Paso Pacífico en Nicaragua luego hay una pregunta que le hacen que dice felicidades por la charla ¿cuál es el proceso para el nacimiento de una nueva ley reglamento regional regional de pesca en el sentido de una organización entre todos los países de Centroamérica? si quieren la respondo de una vez ¿verdad? ¿cómo? perdón ¿la respondemos? por favor de ahí le haré las otras sí, sí vamos a ser bien rápida porque el tiempo es oro en esto mira lo primero que tenemos que tener es una idea de proyecto ¿qué queremos reglamentar? ¿qué yo voy a reglamentar? ¿qué hay problema existe y que necesitamos realmente reglamentar? y si es un problema a nivel regional por ejemplo eso fue lo que pasó sabíamos que los tiburones los sacaban del mar les cortaban las aletas y los volvían a tirar al mar vivos eso es una eso es algo eso es crueldad contra los animales entonces se vio que esto ¿para qué? solamente para aprovechar la aleta y todo lo demás al animal lo tiraban al mar vivo pues esto ya no sucede y en los países dicen que está prohibido porque se vio que era una problemática entonces ese elemento que era un problema a nivel ambiental a nivel de solidaridad de conciencia concientización ¿verdad? se ve como un problema y se atiende y ahí nace entonces lo que es un reglamento entonces el reglamento nace en esa necesidad esa idea de proyecto ese problema que hay que se torna de nacional a regional gracias muchas gracias a usted licenciado también surgió otra pregunta con respecto a que el SICA está trabajando en esa área ¿hay algún proyecto en el ámbito pesquero donde se incluyan a los grupos por ejemplo de los jóvenes líderes las mujeres u otros grupos minoritarios que forman parte de las comunidades costeras? Sí, claro que sí nosotros hemos tenido ya varias reuniones uno hemos tenido encuentro de mujeres hemos tenido encuentro de jóvenes y hemos tenido encuentro de niños de niños de comunidades pesqueras a ver cómo ellos ven lo que es la situación de la pesca y la cultura y cómo ven lo que es su porvenir más hacia adelante y hacer concientización sobre el uso adecuado y sostenible de nuestros recursos pero nuestros proyectos están conllevan eso en estos momentos tenemos un proyecto que lleva una participación una atención especial a la mujer y a la juventud de manera de poder capacitarlo y poder ser más integrante de lo que es esa cadena de valor de la pesca y la cultura interesante sería bueno que cabal se dé más de conocer este tipo de proyectos también hay otra pregunta que dice ¿existe algún reglamento relacionado con el avistamiento de cetáceos? bien no son parte de la pesca muchas veces se ven afectados por el tráfico marino y por las y por las artes de pesca hasta el momento no ha habido a nivel regional si lo hay nacional a nivel regional está el de tiburón ballena que no es realmente un cetáceo pero que se vio la necesidad precisamente por esto por los transportes por cómo la gente hacía el avistamiento se vio la necesidad de poder hacer un reglamento regional para que fuera compartido yo sí creo que uno de los puntos que tenemos que ir viendo uno es también lo del avistamiento de cetáceos para que cada para que no se haga diferente en todos los países sino para que sea también de común acuerdo una normativa comunitaria y vamos a estar viéndolo ya y tomo nota porque vamos a estar viendo con nuestros técnicos cuál es la disponibilidad y la necesidad real de tener un reglamento en este sentido muchas gracias también hay otra duda parte de Milagrosa Lina dice saludos muy importante la información en qué medida los países cumplen con la vigilancia de las medidas nosotros tenemos tenemos un grupo de trabajo que da un seguimiento a la evaluación de las medidas el grupo de los abogados y además nosotros tenemos que dar un reporte anual a lo que es el comité ejecutivo de cómo listo las medidas cómo se están cumpliendo lo que son las medidas en los diferentes reglamentos entonces nuestros reportes anuales conllevan eso también qué acciones estamos realizando qué van valorando lo que es el cumplimiento de los reglamentos por los países e indiscutible también vuelvo y repito lo que es la evaluación que hacen los abogados de cómo se va desarrollando en sus países el cumplimiento de dichos reglamentos muchas gracias también hay una última duda que dice gracias por compartirnos el quehacer de Ospesca me gustaría saber cuáles cree que han sido los principales aspectos que lograron que lograron que el proyecto de Climapesca tenga éxito yo creo que una de las cosas que Climapesca se ha hecho exitoso es el interés no solamente por parte de los pescas sino el valor que le han dado los pescadores a Climapesca de poder tener nosotros al día todos los días antes de salir una información que nos diga cómo está la situación en los mares todavía tenemos que trabajar más en lo que es la análisis y la percepción de ello pero lo más importante yo creo que también es que lo tenemos a la mano pues no tenemos que haya una computadora levantamos el celular y ahí está la información yo creo que esto es sumamente beneficioso creer tener la información al día yo creo que eso es una ventaja que nos da no es una información de hace tres días o de hace cuatro es la información que está sucediendo en el momento y yo creo que estos son los valores que nosotros tenemos en Climapesca poder tener ese teléfono a la mano o sea que cuando yo agarro aquí tengo mi teléfono digo lo abro yo tengo la aplicación de Climapesca y veo cómo está la situación para poder salir a pescar eso yo creo que es uno de los principales valores que nosotros tenemos que dar ahí muy interesante muchas gracias por responder las dudas y por toda la charla que estuvo bastante interesante cosas que normalmente no conocemos pero es importante llevar de la mano con los conocimientos teóricos le damos gracias también a toda la gente que nos que nos vio esperamos que sigan viéndonos el video va a quedar en nuestra página de Facebook de igual manera se va a publicar en nuestro canal de YouTube que se llama Colegio Salvadoreño de Biólogos y le hacemos la intenta invitación a las ponencias del día de bueno a las actividades del día de mañana y del día viernes ya se las compartiré para que puedan asistir todos los que nos vieron hoy y esperamos que puedan invitar a otras personas por ejemplo el día jueves 18 de junio el día de mañana a las 10 aema tenemos un conversatorio sobre el papel del biólogo salvadoreño y oportunidades de parte de diferentes biólogos que expresarán su punto de vista tenemos al licenciado Arturo Núñez que trabaja en la Corte Suprema de Justicia al licenciado Sebastián Campos representante del sector público a la maestra Joana Segovia que trabaja en el ICTI de la Universidad Francisco Gavidia y al maestro Rodrigo Samayoga de Termoencogibles tenemos también al licenciado Mauricio Velázquez de la Fundación Zoológica de El Salvador y al bachiller Ignacio Zabaleta presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador Esperamos que estén todos atentos va a estar súper interesante también le hacemos la invitación a usted licenciado Morales para que pueda acompañarnos y muchas gracias también tenemos otra actividad que esperamos que también la la puedan seguir que es el día viernes 19 a las 10 am y esta ponencia se denomina Genética de Invertebrados Marinos Conocimiento e Impacto en la Ciencia Moderna de parte del doctor Maximiliano Marona del Departamento de Genética y Biología Evolutiva de la Universidad de Sao Pablo y el doctor Sergio Stampard que trabaja en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Sao Pablo le damos muchas gracias nuevamente licenciado Morales por esta interesante ponencia y surgieron varias dudas la verdad es que bastante interesantes es una gran obra en la que están haciendo pesca y esperamos que sigan en la labor tan importante con esta grave problemática de la pesca ilegal que se da en nuestra región nada más agradecerte nuevamente por la invitación y desearles a todos un feliz día y que la salud siempre los acompaña muchas gracias muchas gracias igualmente muchas gracias a todos y saludos gracias gracias